Hacia la una de la tarde del domingo se presentó una acción ofensiva contra miembros de la fuerza pública acantonados en el puesto policial de esa localidad. El hostigamiento alteró el orden público por unos momentos. No se reportaron personas afectadas. Luego retornó la calma a esa localidad. El ataque se presentó luego de la captura de José Edisail Ascanio Quintero, miembro del ELN, organización en la que se conocía con los remoquetes de Martín o Edil, por lo que se presume que la acción se generó como retaliación por la detención del hombre señalado de pertenecer a ese grupo armado ilegal.